Lo más lógico sería pensar que los libros que la Biblia incluye están enlistados en orden cronológico, es decir, que el del inicio se inscribió primero y el del final fue el último en escribirse, una presunción justificada por el orden dado a los libros, pero equivocada. Génesis es el primer libro incluido en el Antiguo Testamento y aunque narra la creación del mundo no fue el primero en escribirse. Génesis fue escrito entre los años 1445 a 1405 a.C. El primer libro en escribirse fue Job, en una fecha desconocida, pero a juzgar por el contexto se presume que fue escrito antes del llamamiento del profeta Abraham, lo cual lo pone en una fecha muy difícil de establecer. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, pero el último en escribirse fue Neemías. Con el Nuevo Testamento pasa lo mismo. El primer libro es Mateo, pero el primero en escribirse fue Santiago. El último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Mucha gente cree que este libro es como el sello final de la Biblia basándose en este texto. Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Como hemos visto hasta ahora, cuando Apocalipsis se refiere a este libro, no se refiere a la Biblia, porque aún no se compilaba. Es obvio que se refiere únicamente al libro de esta profecía, es decir, únicamente al libro de Apocalipsis. Además, Apocalipsis tampoco fue el último libro en escribirse. El Evangelio de San Juan, del mismo autor, se escribió después de Apocalipsis. El último libro en ser escrito de la Biblia fue la tercera epístola de Juan, el mismo Juan. Los eruditos lo datan por el año 100 después de Cristo, 110 y algunos hasta el 115. Así que si aplicáramos tal advertencia para toda la Biblia, varios libros no estarían incluidos en ella. Cabe mencionar que la misma aseveración se encuentra en la mitad del Antiguo Testamento, como por ejemplo Proverbios 30 a 6. El Evangelio de San Juan, del mismo Juan, del mismo Juan, del mismo Juan, del mismo Juanones, del mismojuicio 7, el primer inicio de San Juan, del mismo Juan, del mismo Juan. Gracias.